El presidente estadounidense Donald Trump emitió un mensaje oficial sobre el juicio político realizado en su contra y celebró ser absuelto pues considera, pasó por eso injustamente. La cacería de brujas fue mentirosa, maligna y no le debería ocurrir a ningún otro presidente. No sé si algún otro mandatario pudiera soportarlo. Si yo no hubiese despedido a James Corny, exdirector del FBI, que era un desastre, no estaría hablando con ustedes, afirmó Trump. Además de levantar la portada de un diario estadounidense sobre su absolución, afirmó que si esto le hubiera ocurrido al presidente Obama posiblemente estaría en la cárcel. Destacó que su gobierno ha hecho más que cualquier otro presidente o gobierno en los primeros años, por lo que los estadounidenses se encontraban contentos tras el discurso sobre el Estado de la Unión. Reconoció que en el proceso de impeachment tuvo una fuerte campaña contra su gobierno desde antes de ser electos, e incluso tuvo que afrontar a policías corruptos en medio de intentar que no sea reelecto este 2020. Además de agradecer a todo su equipo legal, afirmó que algunas de las pruebas contra él fueron pagadas con millones de dólares del Partido Demócrata.